Hola, muy buenos días a todos. Acabo de venir de la escuela, llevé a mis hijos a la escuela. Y miren, este, aquí es donde vivo y me gusta llegar y cómo se escuchan los pájaros cantar, bien bonito. Y miren mi jardincito, salieron todas mis flores en el jardín, miren. Son amarillitas, ya después vienen los tulipanes y ya son color rojos, naranjas, tienen un aroma como exótico, un aroma muy especial las flores estas, como un aroma a miel tienen, miren los tulipanes ya van saliendo, pero me encanta llegar y este, escuchar los pájaros, miren por ahí se oyen. ¿Sí los escuchan? Bueno, pues aquí los dejo, cuídense mucho y pues que pasen un excelente día todos. Besos.